Vamos a cantar tres piezas, como la del resto de la montaña. La primera va a ser Echos o Novo. La segunda va a ser El Delantal de la Virgen, que es una pieza que hizo Don Luis Convillacueva, que es un compositor palmero que murió hace poco, y gracias a él tenemos nuestros cientos. Nuestro cientos se llama así. Entonces, hemos pensado que sería un buen recuerdo para él, el tocar ese niñez y con qué confuso hay. Y por último, vamos a cantar El Arbolito. Muchas gracias por todo. Espero que pasen felices fiestas y que nos veamos el próximo curso, no solamente aquí, sino en el resto de los centros. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Ya puede sin pena nacer el Señor, no le falta nada, porque encuentra amor. ¡Gracias! El arbolito era el último villancico. ¡Gracias! 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 Con el árbolito, por qué llegó Navidad. Si supieras qué bonito, qué bonito es la sala que valla. Si no se puede, albedrarse, en avenasma, podemos poner la panora. Militas del año pasado, que nos matamos de la bosta que es mujer, que bajo la cama. Amado del año bonito, porque llegó Navidad, y sufrirás qué bonito, qué bonito en la sala quedará. Más de la casa, la vieja y el niño, que es tu cariño, y yo lo quiero hacer, lo que tú enseñaste. Amado del año bonito, porque llegó Navidad, y sufrirás qué bonito, qué bonito en la sala quedará. 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 Gracias por ver el video